Buen día, el día de hoy nos encontramos en la institución universitaria Pascual Bravo y los laboratorios de electrónica, donde el día de hoy veremos una práctica para la materia de circuitos 1 y laboratorio, la cual se va a tratar de circuitos RC y la medición de sus variables. Para esta práctica los implementos que vamos a utilizar son un circuito RC, un osciloscopio con un generador de señales integrado y sus respectivas puntas. Para esta primera parte de la práctica vamos a utilizar el circuito RC y a medir sus principales variables eléctricas. Para esto vamos a utilizar el osciloscopio. Como podemos ver tiene un voltaje pico a pico de 2 voltios, una frecuencia de 100 Hz y un periodo de 10.1 milisegundos. Para esta segunda parte ya generada la señal se nos pide montarla en una señal DC de 1 voltio positivo. Para esto vamos a utilizar el generador de señales y vamos a ver el fenómeno que sucede. Como podemos ver se vuelve una onda cuadrada de forma bipolar a una onda cuadrada de forma unipolar positiva. Para esta tercera parte lo que vamos a utilizar es nuestra señal generada en el generador a partir de 100 Hz, 2 voltios pico a pico, con una señal montada DC unipolar, así como se muestra en el osciloscopio. Y lo que vamos a hacer es conectarla a nuestro circuito según como se especifica en la guía. Y vamos a observar el fenómeno que se produce en la señal de salida. Como podemos ver aquí tiene un voltaje, como se observa, como se carga y como se descarga el condensador. Para esta tercera parte vamos a utilizar nuestra señal generada en el generador de señales anteriormente, como se puede observar aquí en el osciloscopio. Lo que vamos a hacer es utilizar el osciloscopio, el canal 2 del osciloscopio para medir la señal generada o el fenómeno generado a través del circuito como se especifica en la guía. Vamos a procesar a mirarlo el canal 2 en el osciloscopio. Como podemos ver el condensador se carga y se descarga y tiene unos tiempos. Para esto vamos a utilizar los cursores del osciloscopio para medirlo. Como podemos ver el tiempo de carga es el tiempo que se demora desde 0 voltios hasta 2 voltios y aquí como lo especifican en el osciloscopio es de 1.8 milisegundos. Ahora vamos a medir el tiempo de descarga, que es el tiempo que se demora desde 2 voltios hasta 0 voltios. Y como podemos ver es el mismo tiempo de descarga, 1.8 milisegundos. Para concluir, pudimos ver cómo es el uso general del osciloscopio y generador de señales en el circuito de RC utilizando un condensador.